Es que uno no sabe y uno dice, ay, saludable, pero uno no sabe si eso le hace daño para alguien. Porque fíjate que yo una vez me traí una semilla de aguacate y ya me andaba abogando. Y hay otras cosas que uno las tiene así como que no sirven y son medicina porque la semilla de aguacate es buenísima. La de mango también. La agua es la semilla de aguacate. La semilla de mango también. De sabor. No, pero sí. Dejalo por decirle a la sal. Fíjate que uno es bien, está grabando el verde. Yo sé. Uno es bien tonto, fíjate, porque uno es que está, uno es que está, uno es que está, uno es que está dicho. Un ejemplo, los viejos de antes. Alma. Dilataban, bro. No, ya está consumiendo aceite de solo manteca y tú. Y si es posible, no freían las cosas. No. No, creo que se puede freír con agua, hasta los huevos se pueden hacer. Sí, así lo hacían. Mirá, ve, ¿sabes dónde? Mi abuela le gustaba. ¿Mirá, ve? Le voy a contar una anécdota de, voy a decir el nombre porque es una, es una, porque ella es conocida, ¿verdad? Yo sé que puedo decir el nombre aquí. La Blanca, la niña Blanca Aguirre. Un día, llegué a ayudarle yo, va a trabajar. Y le dije yo, qué rico este huevo, le digo yo, con qué aceite lo ha freído, le digo, palabra loco, pero vieras qué rico, sin broma. Aceite, me dijo, la niña Blanca Aguirre, me dijo, la niña Blanca Aguirre, le digo, que aceite lo ha freído, con agua lo freí, el que le digo, si no sabía, pues no le, si con agua se puede freír un huevo, pero vieras qué rico, mirá, como, no le hago bien cocido, a mí me gustan como, un poco aguadito. Ajá, otra cosa, pero tan sagroso. ¿Por qué mencionaste a esa familia de ahí? Fíjate que a mí, todas las comidas que ellos hacen ahí, a mí sí me gustan. Sí. El recaudo, lo que hacen ahí, fíjate que ellos cuando hacen el, el este, por ejemplo, para las siembras o las molidas así, ellos siempre le dan a uno pollo. Siempre le íbamos a ayudar a nosotros, bueno, siempre todavía le ayudamos, pero, por la comida que hacen bien rica. Pero la salsa, ellos no lo hacen de, 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 no, que lo hacen de masa. Ajá, de masa, el recaudo. Creo que de masa y tomate, va. Sí, y, 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 y achote, ¿tienen achote ellos? Y el achote es natural. Natural, creo, para ellos. Yo me doy una señora, está, ¿verdad? Natural. Siempre mantenía, tenía un palito de achote, lo que tenía, ya ni sé, este, un bote lleno de la comida, de, de hecho, la, mi tía Chabela, la mamá de la delmi, siempre llegaban a la casa a traer, e igual todas las hijas, porque a ella siempre le gustaba mantener las semillas de achote ahí, y ella, este, para, así como dice David, el achote, la masa, los tomates, y, este, antes como ni licuadora teníamos, en la, en la, en la piedra. Sí, piedra en moler, así están allá arriba, así lo hacen ellos también. Y de hecho, a mi abuela. Con permiso. Le costó bastante adaptarse después a licuar las cosas, ¿no? Que ella siempre la, la molí, la sacaba finito, todo. Sí, es cierto. No sé, como mamita Gabriela Cecilia. Yo conocí al señor de que él no usaba ni aceite ni nada, y él después que se iba a bañar quedaba el cebito así en la poza, ese recogía. Ese era para ahorrar. No, yo me fijaba porque mamita Gabriela, que de paz descanse, que Dios tenga en su gloria, que descanse en paz, en vida fue mamita Gabriela. Así sea. Ella, así sea. Bueno, ella era una mujer que solo así cocinaba. Aquí tenemos el reemplazo, lastimosamente no salió igual. Salió, deforme, la hipota, ni colocha salió. La bicha es más guapa que vos. Miren, pero no salió colocha y mamita Gabriela bien colocha. Pero, a la plática que viene, mamita Gabriela sí cocinaba vos. Hasta antes y ahora me dieron ya porque se acabaron las comidas. Me hacía unos mamazos tan ricos que vieran. Mamazos de queso. Es como los huevos en Tusa. Hasta, mirave. A mí sola sí me lo hacía mi abuela. Sí, en Tusa también. Mamita Gabriela, creo que no me vas a dejar mentir aquí mi tía Celida. Hasta el salto y traía la chibola así de queso. No sé, allá arriba de queso. Mamita, mi abuelita que... Tan rico ese queso. Mamita vuelve. ¿Qué sigue mi abuelita con mi abuelito? Mamita, ah, ñiqui, ñiqui, ñiqui. Así ya, hijo. Ajá, ñiqui, ñiqui. Mamita Gabriela. Un vestido así bien, como estiran, ¿verdad? Ajá, boludo. Ella se abría así y metía así y yo me sentaba así en ella. Yo también, mi abuela. En verdad, mi tía también hacía eso. ¿Puro canguro? Ajá. Mamita, mi viejita. La tiraba, se tiraba así y me dejaba así. Entonces yo me sentaba ahí y siempre tengo... Y yo a mi tía le cuento eso. Ay, no, yo voy a llorar. No fíjate que yo, en verdad, yo sí sentí a mamita Gabriela que se murió, porque mamita cielo con sentilla. ¿Y Dios que no hubo? No, pues no lo conociste. Mirá, esa viejita, mirá. A ver, es que mi mamita estaba trabajando en San Salvador, al otro lado. Ella lo estaba conmía. Ella decía, me da un gran mamazo así de queso. Mira, con esa me llenaba. Así la viola que tenía. Sin broma, gente, no es broma. Yo tenía una... Ah, no, mi tío Gabriel es otro rojo. También ha sido pedo hermoso con nosotros y los ha querido. Yo, pero, ¿cómo no lo dejo morir? Fíjate que yo, un día, hablando... De ver a mi tío Gabriel, el chivo. Hablando de tío Gabriel, fíjate que... Yo hasta dije que fuera bueno invitarme un día aventuras y que nos hiciera la sopa que él hacía antes. Nada, se todavía dirá que es rica. Y es un gran delicado con las cosas. Sí, es delicado. Mucho fue... Ay, no, es hombre que consiguió. Ja, ja, ay, Dios, camarada. Comadre, comadre. Sí, va, sí, va. Éntrale, éntrale. Se iba a picarado, él se lavaba las manos bien. Y él no quería que nosotros estuviéramos pelando. Sí. Un muchachito así que... Sí. Pero para compartir ese hombre... Es decir, para compartir cosas serias. De la sopa de menudo que hacía. Sí. La sopa de pollo. Con una libra de pollo le da comida como 40 mocosas que andábamos ahí. Sí. Cuando estaba bien chiquitito, vale. Siempre nos llevaba. Él llama a los chupotas y pegó un... Mira. Sí. Mira, Cher, unos chuchos... Ajá, dale. Le decía... David, ya tuvo la sopa. Y ya, los chupotas ya estaban acá, ya también. Mami, voy a recomendar el tío. Ajá. Siempre nos decía que lleváramos tortillas porque... Él trae en tortillas. Sí, vaya, hablando de mi tío, va a ver... Él hasta con los chuchos. Miren, este hombre, los chuchos... No los puede ni ver. No. No los puede ni ver. Pero es yo, hombre, miren, deja de comer por darle a comer a los chuchos. Yo no entiendo por qué es así. Aquel día llegó, mira, le dice a la carne. Carmen, damos un trato. Le dice, ¿qué? Le guardo dos pupusas, le dice. Y déme tres tortillas a usted para los chuchos. Le dice la carne. Y para qué, si yo le voy a dar. Le digo, no, es que yo les quiero dar. ¿Vas a creer que él es que le da tortillas a los chuchos? Él así es. Ajá. Y no le gusta. Y le meten unas ultrajadas cuando... No, me estás viendo que tengo ya estar o qué. Ahorita viene de adentro, mira, y viene con las tortillas a darles comida. ¿Vas a comer por allá, le dice? Ajá. No, pero así hay. Pero son los viejitos de antes. Pero lo que venimos, para lo que queremos decir, que los viejitos de antes... ¿Por eso duraban más años? Duraban más porque se cuidaban más que nosotros. En cambio, nosotros no valen los cambios. Nosotros, entre más aceite que oye, mejor es. Porque mira, las señoras antes se cuidaban tanto en... Hasta porque, por ejemplo, cuando... ¿Vos estás hablando y yo parecían jocando? Cuando yo andaba el periodo... ¿Qué es eso? Mi abuela siempre me regañaba de que no me fuera a mojar, porque eso era malísimo. Y yo por eso, o sea, siempre solo soy dolores. Y dice que ella nunca supo que era un dolor de bien. Es cierto. Es lo mismo que se cuidaban tanto. Pero dicen que es cierto. No, eso es cierto. La abuela de Nelly lo mismo. Mira, le dice, no comas esto cuando vas a decir. Ajá. Mira, ella, según lo que ella cuenta, no sufrió ni... No sintió... Ni la sintió, dice, cuando fue eso. Como ella se cuidaba tanto. Y mira, vos ves que la mujer, por ahí la Nelly tiene venitas. Ajá, yo también. Así, es por eso. Sí. Porque la cuidan. Mira, mi abuela es lo único que dice de que sí, no se cuida de por eso ella tenía bastante penitas. Y todas las viejitas son así, todita. Ella iba a trabajar y ya con el cuerpo caliente a veces venía, se bañaba y le tocaba que estar o torteando y después ir a bañarse. Entonces en eso es se leal, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Y en cosas así, ella siempre se cuidó. Yo me acuerdo cuando nació Amir, Karel, el... Un primo de nosotros, con la hermana de la Carmen, allá lo estuvo de arriba, mamita... Mamita Juana y Papeta Verna, se me envuelve, la mantenían bien envuelta como quiera, ¿sí? Y enrollada, y le dije yo, ¿y por qué le enrolla? No, hijo, le adentro un aire. Esto es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo, me decía. Yo también. Los oídos, tapados. Fíjate que hay algunos doctores que dicen que eso es mentira. No. El aire, hasta los doctores... Cuando saliste del hospital, mirad, cuando yo la... ¿Algunos doctores dicen que eso es mentira? No, es verdad. ¿Uno me lo... ¿Cuándo me cuidé? Mirad, yo... Yo cuando fui a sacar... Tal vez no de los oídos, que los tapaban, fíjate que yo cuando estaba ahí en la tarde, me decía todos los días, cuando acercaste, te pones algo en los oídos, y yo decía, aquí son pájate, que igual no, que me cuidé. Mirad, ahora salimos en el carro, como de aquí, a la sec... Sí, eso sí me pasó a mí. Sí, mirad, a la Carmen cuando la había sacado del hospital, le dijeron, Por favor, tápese la espalda, le dijeron, tápese la espalda y cúbrese, le dijeron, y pongan el tapón en los oídos. La vieja, la vieja se hizo eso. Se amarra porque de ahí parece que padecen de... École, mirad. Hay cosas que me dijeron, hay... Pero señor, ¿y antes que hacía cierto? Porque yo miro por ese lado la Carmen, la Carmen no parece dolor, es cuando tiene su periodo. Yo miro, hay mujeres aquí que... El ángel es una, esta, parece un dolor es tremendo. Y no es verdad. Son íntimas, pero son... Pero ayuda, ayuda a muchas personas. Pero si es cosas íntimas en la menstruación. ¿Crees que íntimas en el medio mundo lo sabes? No, la menstruación sí le da dolor, uno de viento. ¿Verdad que sí? Vaya, se ayuda, gente, tápense cuando tengan. Yo me pongo un montón de eso y sí, no me cuido, la verdad. Es que eso es, no se cuidan. Pero me dan un dolor, todo lo mejor. Creo que a varias. Sí. No, pero... No, pero... ¿A vos? Ya, périma. Más pausa, eh. Es la más pausa, me dijo. Dice la alma que a Roberto sí le dio duro, la menos pausa, que me cabe decir. La menos pausa. A los hombres le da... Mi mami. Ah, mi mami. Mi papi lo sí. Mi papi lo sí. Sí, mi mamí, sí, pasó por eso bien, tremendo. Gracias, ya salió de eso. Entonces, no todo. No todo cabal. ¿Vos? Me da durísimo. Ajá, ajá, ajá. Esta maestra está pasada de manopausia. Ah, bien, bien. ¿Vos vas a llegar a los 80 años? ¿No vas a tomar la manopausia así como sos? No, ya cae el duro 40 y el día ya tiene los síntomas, los calores, así mismo. ¿De verdad se creó ya cuántos de 40? Ah, pero ¿cuántos de 40? Esta como 28 tiene vos. Por ahí. Vos pura bicha te... Ganta 34. Vos pura bicha te miras. ¿Cómo querés que te mire puro bicho? Vos como que tuvieras 80 años, te miras ya. Se está matando la... Sí, me queda unos cuantos años. La menopausia. No, es que mucho peina la gata. Bueno, pues regresamos con otro video. ¡Bueno! ¡Bueno!